Una misa de domingo diferente. Las mujeres de Carrara en Toscana se manifiestan en la Iglesia con pancartas contra el sexismo. La causa las polémicas declaraciones del párroco italiano Piero Corsi, que afirma que son las mujeres las que provocan la violencia machista. Las asociaciones feministas lo consideran como una grave ofensa a la dignidad de la mujer. Hemos decidido lanzar esta protesta porque pensamos que en la Iglesia católica la mayoría de los creyentes y gran parte de la sociedad comparten esa ideología machista y es una ideología que causa violencia a las mujeres, lo que es muy grave en Italia actualmente. La ropa no es lo que importa, somos personas y queremos que se nos respete por lo que somos. Las asociaciones feministas piden la destitución del párroco. No es la primera vez que el sacerdote Piero Corsi se ve envuelto en polémicas declaraciones de carácter homófobo y misógino.